Bueno, tal como lo anuncié en el vídeo anterior, el problema de encontrar la ecuación en forma explícita de una recta del plano que pasa por los puntos de coordenadas A, 3 y 2 y B, menos 1 y 4, puede hacerse también de otra forma y ahora es lo que voy a mostrar. Si nos fijamos bien cuando representamos los puntos y la recta, podemos poner un punto variable que llamamos P en cualquier lugar de la recta. Este punto es el variable, punto variable P. Bueno, pues si trazamos las líneas de las coordenadas, podemos fijarnos en que aparecen por lo menos esos dos triángulos, el que estoy marcando. Estos son ángulos de 90 grados porque estén formados por las líneas de las coordenadas, que son semejantes. Este triángulo que he subrayado, que he marcado así, y el otro, el mayor de los dos, son semejantes. Vale, como son semejantes, voy a pintarlos así, este es el mayor de los dos, y este es el menor, el que he pintado con trazas. Bueno, pues si son semejantes, porque son semejantes, porque los ángulos homólogos son iguales, y este es de 90 grados. Entonces, estos triángulos son semejantes. Eso nos da pie a que podamos determinar lo que llamamos ecuación de la recta en forma continua, que no es más que plantear la proporción que voy a escribir ahora. El lado, el cateto, o lado contiguo de este triángulo más pequeño, como este es el punto B, este es el punto B, y este es el punto A, perdón, este es el punto B, este es el punto B, y este es el punto A. Esta longitud de este cateto contiguo es X de B menos X de A, y la longitud del cateto opuesto a ese ángulo, el cateto vertical, pues será I de B menos I de A. Por otro lado, en el otro triángulo, la longitud de este cateto, recordemos que P es un punto variable, y su coordenada es X, pues va a ser X menos X de A, y la longitud del lado vertical, del cateto vertical, el cateto opuesto a ese ángulo, es I, porque es la coordenada del punto P, menos I de A. Así que, si los triángulos son semejantes, debe cumplirse que I menos I de A, partido por X de B, menos X de A, sea igual a I de B menos I de A, partido por X de B, menos X de A. Y esto es lo mismo que escribir I menos I de A, partido por I de B, menos I de A, igual, esto que está en el denominador del primer miembro, lo pasamos al numerador del segundo miembro, y nos queda X menos X de A, partido por X de B, menos X de A. Bueno, pues esta es una ecuación en forma continua de la recta, donde I y X son las variables y todos los demás son datos del problema, son coordenadas de puntos conocidos. Por lo tanto, simplemente con la semejanza de triángulos hemos determinado una ecuación en forma continua de la recta. Digo una porque podríamos haber escrito otras que igualmente nos llevarían a la misma ecuación en forma explícita. Por ejemplo, hubiésemos podido escribir I menos I de B, entonces no utilizaríamos estos dos triángulos, sino que podríamos utilizar este otro que pinto de color naranja y el rojo. Partido por I de B menos I de A, igual a X menos X de B, partido por X de B menos X de A. Otra, que es equivalente, podría ser sería esta. Y hay más. Y hay más. Bueno, vamos a basarnos solamente en la primera y entonces lo que vamos a hacer es poner ahí las coordenadas. Poniendo los datos, tenemos que I menos la I de A, que es 2 partido por I de B que es 4 menos la I de A que es 2 tiene que ser igual a X menos X de A que es 3 partido por X de B que es menos 1 menos X de A que es 3. Simplificándolo un poco obtenemos esta ecuación. Como 2 y 4 son divisibles entre 2 esto es equivalente a I menos 2 partido por 1 igual a X menos 3 partido por menos 2. Y ahora ya despejándola I tendremos la ecuación en forma explícita. Esta es la segunda manera de determinar lo que nos pedían en el el vídeo y hemos resuelto en el vídeo anterior. Bueno, pues entonces nos queda I menos 2 por menos 2 tiene que ser igual a 1 por X menos 3 luego menos 2Y más 4 tiene que ser igual a X menos 3 por lo tanto menos 2Y tiene que ser igual a X menos 3 y menos 4 luego menos 2Y igual a X menos 7 y por lo tanto 2Y igual a menos X más 7 dividiendo por 2 menos 1 medio de X más 7 medios que es la ecuación de la recta que habíamos determinado en el ejercicio anterior. Es la misma. Bueno, pues esto es lo que había anunciado que quería hacer para ver otra forma de obtener la ecuación en forma explícita. Pues hasta la próxima.